Música Miren, cuando usted ve a un político o a uno de estos empresarios mediáticos hablar de la familia, de la importancia de la familia y todo ese discurso moralista no le crean, no le crean este discurso de los valores familiares que hay que mantener estos tipos, es un discurso de almanaque, de factoría que lo tienen ahí para cuando tienen que dar una charla, lo invitan a unas palabras y saltan con esa vaina, hipocresía totalmente porque si nos vamos a su ejemplo de su diario vivir es un desastre, pero queda la imagen mediática de que este señor es un señor que tiene unos valores muy altos en cuanto a la familia y todo eso y de repente vive su vida entera con su familia haciendo un desastre y eso es lo que queda en la memoria colectiva de la gente ah, el señor fue uno de tal, un señor con unos valores familiares lo digo porque por ejemplo en el año 2018 no me mandes a aterrizar no me mandes a aterrizar en el año 2018 Raúl Rizic da uno uno de esos discursos de factoría del almanaque y habla de los valores de la familia y se despacha y pone a su familia de ejemplo como debe ser la familia dominicana y todo eso que es lo que ha pasado con el señor Rizic después que se ha destapado todo esto y que vimos ese video ahí como lo llevan, lo tratan de llevar preso ¿por qué lo tratan de llevar preso Mario Herrera? no, mira yo lo dije aquí y tu análisis o tu analogía es muy injusta no es injusta sí, totalmente injusta ¿por qué? es que se lo creen esos discursos se los creen pero mi hermano la vida y la trayectoria de ese señor que no lo conozco ¿verdad? después hacen una película de él nunca había tenido un escándalo nunca había tenido un problema y un escándalo público nunca y es una persona de importancia que dirige empresas su esposa también no es que me importe su vida privada entonces Mario no es que me importe su vida privada pero que se pare a un estrado a estar hablando mentiras y poniéndose de ejemplo la suerte que no importa e hiciste un introito aquí diciendo que es una falacia todo lo que no es que lo que no ha pasado que es lo que tú te imaginas porque él dice tú te imaginas tú supones que la vida de la familia ha sido un desastre tú te supones porque nunca trascendió eso y nunca se vio un escándalo público con eso ahora lo que sí trascendió lo que sí trascendió es que la propia esposa decía en las redes sociales que él era un hombre ejemplario un hombre de familia y buen esposo lo que ha trascendido de su vida pública que es un empresario exitoso y que ha dirigido varias empresas y lo que trascendió es él mismo poniendo la denuncia de que se diversió de su esposa y su esposa que yo lo dije en un video anterior aquí que tiene sobrina no tiene hija porque el único descendiente directo que tuvo falleció verdad y han orquestado un plan en contra de él él sabiendo él denuncia que él sabiendo cómo se procede aquí con el tema de la violencia de género intrafamiliar con razón verdad porque por el 99% de los casos de violencia de género es el hombre o la mujer él sabiendo eso se puso delante ¿qué hace él? bueno me separé de mi esposa ella quiere que yo renuncie a los bienes matrimoniales me está presionando y me amenazó dijo él alante primero antes de que saliera cualquier supuesto atentado o de violencia me está amenazando que me iba a hacer un lío así que me iba a denunciar por violencia que iba a acabar con mi reputación presionándome para que yo accediera como me está haciendo eso tengo las evidencias de que me está amenazando y me dirijo a la fiscalía y le pongo una orden de alejamiento y yo dije aquí en un video tú verás él se puso alante pero aquí el protocolo por el tema de la violencia de género contra las mujeres que si una mujer te quiere hacer un daño y puse de ejemplo aquí que si pasaba que una compañía de ustedes quiera hacerte un daño Edwin va y se choca de esa pared y va y te denuncia y aquí no preguntan si tú eres violento aquí no averiguan si tú tuviste algún problema aquí no se averigua ni siquiera en el trabajo si ustedes discutieron aquí vienen y te buscan preso adelante ella va ¿qué Edwin me dio? ah pues tranquila protocolo vayan y busquen a Edwin amarrado como un perro y se acabó y después se averigua yo le dije aquí tú verás tú verás que si él no accede a eso que ella le está pidiendo vamos a ver el video de ese señor preso amarrado con la esposa y su reputación quedada por el piso como un maltratador como un perpetrador dicho y hecho lo dije que iba a pasar después de eso que él denunció eso que él puso la orden de alejamiento se investigó más tú supiste algo más fueron las autoridades nadie sabe eso lo que vimos ahora es lo que dije el video de él atrapando a los presos desprevenidamente llegando a su casa tenía casi tres meses prófugo ¿prófugo eso en quién? ¿prófugo? ¿de la justicia? ¿prófugo cómo? ¿prófugo de la justicia? ¿pero por qué prófugo? si él fue el que puso la querella en contra de ella eso es falso mi hermano ¿qué es falso? que estaba prófugo cuando trascendió eso de que él estaba prófugo él tenía su orden de alejamiento y cuando fue al Ministerio Público no había ninguna querella en contra de él entonces tú coges la parte de la noticia que te conviene yo no sé cuáles son tus intereses tú coges la parte de la noticia que te conviene yo no conozco a ese señor y lo que he visto en la comunicación lo que he visto que no nos mientan pero que no mienta quién tú que no mientan con esos discursos moralistas y conservadores de la familia cuando su vida es todo lo contrario según tú tú lo viste tú tienes evidencia de que es lo contrario la vida de él tú compartías con él en esa abacamundería que él hacía según tú bueno te voy a decir una cosa estaba un bueno tu statement y me parece muy interesante estoy de acuerdo en muchos puntos pero Vinicito lo defendió ¿quién? Vinicito lo defendió y él la se jodió chan 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 tú sabes que el tema el tema el tema es complejo porque pero Vinicito Catillo si Rafael mira te voy a dar un consejo te voy a dar un consejo no pero un consejo serio yo no lo conozco señor por referencia no lo conozco lo conozco por referencia y he hecho causa común con su situación porque sé que pasa aquí ahora más que una ventaja es una ventaja que Vinicito lo defienda porque si Vinicito lo está defendiendo es porque usted es culpable ese es esa es esa es la inferencia que tiene toda la gente que escucha a Vinicito y es una y es una o sea son amigos son muy amigos sí pero que es una y digamos que una defensa pero son amigos de verdad si él dice que incluso si son amigos de verdad Vinicito que se calle dice incluso que lo que los presentó a él y a su a su a su a su ex esposa por eso pero si él lo quiere de verdad y lo quiso ha de estimar Vinicito sabe en política está bien pero suelta no lo ayudas ayuda a lo mejor yo te voy a decir algo esto es como la la serie de ESPN de documentales que hacen sobre deportes que son de que 30 de 30 aquí como 50 50 en este caso porque primero lo que ha trascendido es que ellos se casaron sin separación de bienes es el libro se casaron sin separación de bienes lo otro es que ellos tuvieron un hijo y el hijo murió joven y eso y eso produjo supuestamente yo estoy diciendo todo lo que estoy diciendo es en el marco de la suposición y de las informaciones que a uno le ha llegado de que ella tuvo un quiebre mental importante una debilidad mental importante y tú sabes que cuando es natural es lógico entonces él asumió ante esa verdad ante esa indisposición él asumió el liderazgo el CEO se hizo el CEO de la empresa Mejín Alcalá la empresa Mejín Alcalá hay que decirlo con él creció o sea si estaba en buena buena posición pues mira se disparó y fue un gran trabajo ahora bien eso es evidención todo lo que dice Maracayo parte de sus maquinaciones lo que dice Maracayo es algo que ya eso es el tema de la valoración de la valoración moral que hacen muchos empresarios pero te voy a decir algo si pero parte de ponderaciones particulares maquinaciones particulares nada evidenciado lo que si es evidenciado lo que tú dices que la empresa tuvo bien creció bien la empresa creció bien y todo el tema el tema es que que se que el problema se acentúa con las sobrinas de ella las sobrinas que lo dijo él se dice que las sobrinas entonces están teniendo un protagonismo en el tema porque si bien es cierto que la empresa creció mucho con él al final del día la heredera del 50% de las acciones de la empresa es ella no es él es ella la herencia la herencia es de ella y el tema se complica más porque él tiene acciones en la empresa si pero recuerda que ellos eran esposos verdad y no hay separación de bienes lo que aquí oye cuál es el problema que se evidenció que trascendió el problema es que como tú bien dices ella es la heredera de las acciones se entiende que lo que quieren es presionarlo a él para que él renuncie a su derecho patrimonial que como se casaron sin separación de bienes la mitad de todos ellos en común es él entonces las hijas que son las nuevas herederas al ella no tener heredera directa las sobrinas eso es lo que dice él las sobrinas al ser las nuevas herederas al no ver un heredero directo están batallando por lo que van a heredar y entonces quieren que él dicen bueno pero usted se casó con ella y usted sabe que eso no es suyo usted está teniendo como un derecho adquirido por ser su esposo dicen pero que eso es un bien matrimonial que me toca legalmente entonces eso debió preverse antes en un consenso entre esposo y esposa separación de bienes si usted no lo hizo en ese momento después que pasa el tiempo ahora que se separaron en mala lit usted quiere decir no renuncia a sus derechos a sus bienes adquiridos ¿verdad? como de matrimonial si no te hago un escándalo si no te someto a presos y las acciones el tema es que el tema es que es importante también señores que tiene acciones sí pero también los abogados de la señora María Mejía Arcalá han dado declaraciones de que ya ese tema del dinero de las acciones y de la repartición que ese tema ya fue superado que aquí lo único que hay es el conflicto de la denuncia de violencia interfamiliar es decir es decir que el tema de él o de ella de ella que ya ese tema fue resuelto el tema del dinero porque a ti te gusta creer lo que te conviene maquina ahí estoy dando la información no estoy creyendo nada y además hay que ver que dicen los abogados de RICI yo lo que quiero decir es que cuando hay disputas tan fuertes y básicamente por dinero porque al final del día es dinero son bienes uno no sabe lo que puede producirse ahí más el tema de una de una mujer que tiene una una debilidad emocional importante producto de una pérdida y más de subástago es un momento terrible y eso trae problemas uno no sabe si al final del día no se produjo quizás no se produjo violencia física pero si se produjo una violencia psicológica que al final del día es muy importante y si eso se puede evidenciar pues uno no sabe al final del día al final del día que conveniente pero lo que quiero decir que al final del día es difícil tú establecer para qué lado te vas a ir dicen que el señor Rizid tiene problemas con el alcohol eso es lo que también se ha dicho es un país que bebe robo maracayo y que en diciembre que en diciembre del año 2022 del año pasado hubo un un incidente con este señor donde se vio pasados de trago y con actitud violenta violenta oye eso tú bebes y tú vives dando golpes no entonces cuál te gusta leche mil te gusta el queso michel sí pero yo no tengo un discurso yo no tengo un discurso de valores familiares y estar dándole sermones a la gente y es un delito hay que meterlo por eso por eso bueno eso es parte de la marca no él quiere que lo obligan a dar esos sermones no mi hermano es estrategia de marketing el tipo es el CEO de una empresa muy importante que tiene muchos productos que la gente la gente se liga tú sabes que la gente se liga sentimentalmente en las marcas tú nunca vas a ver Coca-Cola diciendo Coca-Cola por eso es correcto cuando digo que no crean que no crean nada de esos discursos bueno una cosa que tú digas no crean esos discursos por el marketing y otra cosa muy distinta que tú infieras que la vida de las personas es lo contrario que dice el discurso a priori porque sí porque yo puedo decir que la tuya es igual porque sí como tú estás hablando transparentemente te vamos a creer a ti que tú eres honesto yo no hablo de mi vida privada yo no hablo de mi vida privada por eso vamos a creer a ti pero yo no hablo de mi vida privada por lo tanto ni me pongo como ejemplo él habla de su vida y que su trayecto nunca ha tenido problemas desayunos y lo hemos visto que es así que ha sido una familia que es estable lo mismo que es así con exitosa empresarialmente y lo mismo que es así y tú dices que a él no le creamos por ese discurso tú no llevas ese discurso te creemos a ti tú llevas una vida estable tú eres serio tú sí hacen una película con el dinero de los contribuyentes para con la ley de cine que tú definiste tanto santificar a estas personas a estos empresarios a estos políticos es mala ahora la ley de cine adelante nosotros somos la quinta pata Mario Herrera Edwin Cruz José Maracayo suscríbete comenta y comparte abogado abogado